hola hola bella gente de youtube por aquí está su amigo el espartano medieval con un vídeo más y vean nomás a pesar de que tenemos lo que sería el evento de halloween el cementerio también se está saliendo bueno lo estoy haciendo ahorita no sé si algunas personas ya les salió pero también tenemos lo que sería el evento del cementerio lo tenemos también ahorita así es de que como pueden ver aquí en noche en el cementerio vamos a ahorita a ingresar acá y vamos a ver qué nos espera que nos han puesto de premio esta vez acá miren hay una gran diferencia en cómo se ve y todo vamos a ver tú que eres que un leproso me traje la antorcha porque estaba de noche pero como podemos escuchar ya se hizo de día bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué encuentro por acá veneno 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 bueno fue trampa la primera vamos a ver la segunda vamos a ver por acá bueno bueno no está mal no está mal pero yo ya no necesito no ya no necesito incienso pero de igual manera vamos a ver salió corriendo salió corriendo el agresivo no quería pelear conmigo a ver ahí vienen otros no teletransporte no teletransporte se está teletransportando vamos a ver que se acabe en el traje este un maldito vamos a ver que hay por acá hoy viene alguien ahí viene alguien este evento me encanta y ustedes lo saben por eso a mí el evento de halloween vamos a ver vamos a ver vamos a ver la trampa pero solo salió uno genial vamos a ver que hay por acá wow subió a 82 no lo puedo creer subió a 82 el golpe que me parece genial bueno ya se rompió guau eh genial 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 vamos a ver si ya tienen el golpe fuerte les sugiero que lo usen que lo usen que lo usen porque sale genial esto vamos a ver oh wow wow bueno era bueno era bueno a ver que viene hay que viene hay que viene hay otro otro leproso bueno listo entonces vamos a cambiar esto y le vamos a dar la bruja al crítico o no si es un leproso este no es que viene ah ah rayos toma desgraciado ah vamos espero que me dejen pues donde esta 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 ya la bruja bueno y como quiera tengo que matarla Otro leproso Bueno, mejor así la dejo sola Miren nomás, salieron ni a dos esta vez Mientras no maten a la bruja Yo por eso la mato rápido Porque mientras no la maten Estos no van a dejar de salir Vamos, vamos, vamos Eso, ahí vienen estos desgraciados Me los voy a llevar hasta acá Para poder salirme O bueno, que así está bien Ahí viene otro desgraciado Vamos a desrolearlo Eso, ya lo troleé, miren, allá viene Ahora regrésate Que te regreses Oh no, ya no quiso Ya no quiso Ya no quiso el desgraciado Que lo troleaba Bueno, vamos a ver Que dejó la bruja Vamos a ver Mira nomás Una gota A ver, ¿tú qué quieres? Dejaste algo 6 de 6 Bueno, vamos a ver Ok Lo malo es que no he encontrado armas todavía No, no he encontrado armas Vamos Eso Eso es lo malo Vamos a ver Uff Rayos Se me van a acabar las armas Oh, oh, sí Se me van a acabar las armas Bueno, me voy a acabar este traje Que ya solo tiene un golpe Vamos Que sea bueno Que sea bueno Porque se me están acabando las armas Eso Un arma Genial Algo de comida Esto no lo quiero La comida Sí Y la verdad es que esto tampoco lo quiero Bueno, al menos yo tengo un arma Para terminar esto Vamos a ver Voy a abrirlos todos Vamos a abrirlos todos Eso Bueno, esta arma ya se me va a acabar Vamos a ver Vamos a ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, miren nomás Espada bastarda Wow Qué suerte La mía, eh Pero qué suerte Bueno, esta no la quiero Las botas y la lágrima Todo genial Bueno, esta va a ser trampa Como quiera Pero la voy a abrir Voy a abrirlas todos Voy a abrirlos todos Vamos a ver Sí, ya me imaginaba Muerte, desgraciado Vamos a ver Con esta Mato a este Todavía me sobró A ver Perfecto Entonces Vamos a ver El leproso Ahí estoy No, no, no No quiero eso Tengo cuatro cráneos Bueno, que los cráneos A lo mejor Y tal vez Esta ya estuvo Sí, bueno Ya estuvo todo Ya los abrí Todo O no, falta este Aunque va a ser troll Pero ya qué Rayos Bueno Vamos a ver Ya estuvieron todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí Ya No me sirve de nada Pelear con estos Bueno Ya qué Me voy a llevar Todo esto Vamos a ver Esto de acá Ok Bueno Correcto Pues ahí lo tienen Ahí lo tienen Ahí lo tienen Ah Bueno Me fue bien Me fue bien A pesar de que De que me gasté Las armas No traía Armas pequeñas Pero igual Me dieron Una bastarda Que es muy cara Porque son 15 lingotes De cobre De bronce Perdón Y vean nomás Me la dieron Enterita Prácticamente Entera 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 Una gota Una gota Y bueno Algo de comer Ok Bueno Entonces Le pongo caminar Un buen like Al video Nenes Y los veo Al ratito En otro Bye bye Notabile най 冒 Cuidado Digo Acabando various Hay Soon